y tú no contestaste, mami el no me quemaste, mami el no me quemaste, ay apretaste, apretaste y tú el no me quemaste, mami el no me quemaste, ay Y tú no contestaste Mami, el nuevo me quemaste Ay, apretaste, apretaste Y tú el nuevo me quemaste Mami, tú el nuevo me quemaste Gracias por ver el video.